Bueno, señores, el Ministerio Público defiende, defiende los acuerdos que ha hecho, que ha hecho con acusados de casos de corrupción. Hay, señores, un debar ajuste con esto, porque se ha estado cuestionando, se ha estado cuestionando y han estado diciendo, por ejemplo, en el caso de Julio Martínez Pozo, lo vi informando que los acuerdos que estaría haciendo la Fiscalía con acusados de corrupción, son acuerdos para beneficiar a esos acusados y que los acuerdos lo están haciendo para que estos paguen con obras que le daría en lo adelante el gobierno. Y, ¿qué dice el Ministerio Público? Que pasan de 50, que pasan de 50 las instituciones de abogados que han hecho acuerdo con la Fiscalía. Y estos 52 imputados que han hecho acuerdo con el Ministerio Público lo han hecho de mutuo propio. Y están defendiendo desde el Ministerio Público esos acuerdos. Los representantes del Ministerio Público reiteraron su compromiso de perseguir todos los delitos sin importar quienes los cometan. Esta ratificación fue hecha para defender los acuerdos de culpabilidad suscritos con abogados de 52 oficinas que defienden igual número de imputados en delitos y que han optado por firmar acuerdos de su culpabilidad. El Ministerio Público garantizó que en ninguno de estos acuerdos han participado personas que estén en su nómina. Indicó que desde el 2020, el Ministerio Público que encabeza a la Procuradora, el Ministerio Público encabezado por la Procuradora Miriam Germán Brito, ha hecho acuerdos con 52 oficinas y ha sido, dicen ellos, extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos y en ninguno de los casos se ha aceptado intermediario. Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de un asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones, indicó la Procuraduría en un comunicado de prensa. El Ministerio Público reconoce el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho. Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público de manera deliberada y aviesamente máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con sólo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que han depositado, que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales. Para entender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutando históricamente. Advirtió que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, el Ministerio Público no se detendrá ni dejará de intimidar. Estas campañas tienen todas las características de ser financiadas con recursos del patrimonio ilícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir procesos. Consideró que ha llegado al extremo de querer confabular respecto a una persona contratada por el Ministerio Público a través de un proceso de evaluación y reclutamiento agotado mediante una firma consultora externa de gestión humana. Esa ex empleada que no labora hace meses en la institución por demás nunca tuvo nada que ver con las áreas de persecución, aclara el comunicado. También precisó que el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que la borró persona en cuestión antes, durante o después de ser contratada. De modo que además de constituirse en delito tipificado y sancionado por la Ley 53-07, esta fábula es deshonesta y nada profesional. estimó que escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva. Esto se lo señalan directamente a Julio Martínez Pozo, que fue quien abordó este tema. Recordó que los acuerdos de culpabilidad se realizan en todas las materias, siempre amparados en la normativa procesal penal. Refirió además que la Suprema Corte de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica internacional han reclamado de manera permanente que se apliquen las resoluciones alternas al proceso penal o una práctica que no es novedosa en el sistema acusatorio. Sobre todo en materia de criminalidad organizada en la que suelen ser de vital importancia para desmantelar las cabezas de las organizaciones criminales. Bueno, ahí está. Ahí está todo dicho. Ahí está la Procuraduría aclarando que los acuerdos que ha hecho lo ha hecho claro y transparente. Y diciéndole a Martínez Pozo que no esté mezclando una cosa con otra y que no esté poniéndose al servicio de campaña en contra del Ministerio Público. Ahí está la aclaración que hace el Ministerio Público sobre estos acuerdos. Gracias señores por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos con otro encuentro de Noticias. Nos vemos. Gracias.